Buenas tardes, me llamo Quepa Corta, vengo de la ciudad de Donostia, San Sebastián, en el País Vasco, en España, Europa, y vengo a compartir la experiencia con ustedes, nuestra experiencia en un ámbito como las ciudades, que no es una ciencia exacta, es una ciencia que vamos construyendo, pero que a su vez se va modificando, todas las aportaciones de las experiencias de personas que viven en ciudades de todo el mundo. Esta es una ciudad costera como esta, en la que estamos ahora, yo creo que ya no es el agradecimiento, señor mentor, Francisco Agüesa, Feliz Marito, presidente de la Fundación Creanta y ustedes, por estar aquí, un domingo por la tarde, es la primera vez que doy la ponencia en un domingo por la tarde, y vamos a intentar que sea lo más fácil posible. Cuando empezaba a pensar un poco en qué es lo que tenía que transmitir, incorporé una serie de reflexiones, que son reflexiones que yo llevo como 15 años trabajando en la dirección de la planificación estratégica de una ciudad, intentando articular un proceso en el que la ciudad trata, la ciudad, digo, no el ayuntamiento, sino la ciudad, los agentes públicos y privados, trabaja para intentar formular una visión de ciudad que queremos, en los próximos 10 años, y establecemos una serie de objetivos y estrategias y proyectos para alcanzar esa ciudad que queremos. Es un proceso complicado, es un proceso horizontal, lo haría para una charla de este tipo, pero quería compartir inicialmente algunas de las cosas que hemos aprendido en estos procesos, y que muchas veces no están en los manuales de la gestión de las ciudades. Y por tanto, pues vamos a hablar de una serie de ideas fuerte. Una es esta, la idea de límite. Estamos hablando de sustentabilidad, nosotros le llamamos sostenibilidad, bueno, estamos hablando de que las ciudades, los territorios, las sociedades tienen límites. Y parece algo sencillo, algo que deberíamos haber aprendido en estos momentos ya, pero que sin embargo, en determinados momentos no se aprende, o no terminamos de aprender los dos. Y eso, cuando uno tiene la sensación de límite, yo fui alcalde de un pequeño municipio con 29 años y recuerdo que en aquella época en España, después de la dictadura, se inició un proceso en el que los municipios estuvimos en un proceso de expansión muy importante, y yo recuerdo que en aquel momento no teníamos ninguna idea de límite. Queríamos desarrollar, queríamos hacer cosas, queríamos crecer, y no teníamos esa sensación de que el territorio estaba limitado. La planificación urbanística era una planificación urbanística expansiva. No tenía en cuenta que tenemos un territorio que es limitado y que, por tanto, tenemos que actuar sobre él con esa posición de idea de límite. Otra cuestión es esta. Me encanta este dibujo de Kino, porque refleja muy bien lo que pasa en muchas ciudades y en muchos territorios y en muchas sociedades, y lo que no debe de pasar, pero pasa. Esperamos que nuestro entorno cambie de una manera buena para nosotros, pero está ahí ese entorno y no actuamos sobre él. Por tanto, esta es una lección muy importante. ¿Qué actitudes tomamos ante lo que tenemos fuera? Ante nuestra ciudad, ante nuestro territorio. Una actitud puede ser esta, que es una actitud pasiva, que sería la del de Kino, ¿no? Sufrir los cambios. Los cambios se van produciendo y aquí estamos aguantando que pase. La otra actitud puede ser esta, reactiva. Hay cambios que nos obligan a reaccionar y reaccionamos frente a dos cambios. Pero muchas veces, ese cambio es de tal dimensión que nos obliga a intentar actuar frente a él, pero ese cambio nos limita. Hay veces que incluso nos domina de tal manera que acaba incluso con la ciudad, ¿no? Hay ejemplos históricos muy claros, ¿no? Por determinadas causas, ¿no? Petra, Pedro de Troyes, recientemente, etc. Hay muchos casos fallidos de ciudades. Nosotros pensamos que la actitud preactiva y la actitud proactiva es sólo la clave. Es decir, nosotros podemos prepararnos para esos cambios que se van a producir y tenemos que prepararnos para esos cambios que se tienen que producir. Por tanto, tenemos que hablar del futuro, de hacia dónde vamos, más allá de la gestión de lo inmediato. Y también proactiva. Es decir, podemos llegar incluso a que ese futuro pueda ser de una manera determinada si somos capaces de actuar para provocar un cambio que creemos que tenemos que hacer. ¿Qué ciudad queremos? Esa ciudad que queremos podrá ser, en muchos casos, si somos capaces de actuar conjuntamente, coordinadamente para ese objetivo fundamental. Por tanto, esa sería una de las lecciones que creo que tenemos que aprender. Otra es esta. Cuando hablamos de gestión de ciudades, estamos hablando de personas y de actitudes, ¿no? Esta fotografía es... igual soy yo más que el micrófono. Esta fotografía es brutal. A mí, la primera vez que lo vi, me... todavía. Me rasca, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, este niño ha aprendido algo, ¿no? No le ha salido del alma, ¿no? Hay una actitud que se va construyendo. Por tanto, podemos intentar construir una sociedad así. Esto es un cartel en una sala de pradas para entrar a un campo de fútbol. No se pueden meter botellas, no se pueden meter no sé cuántas cosas, ¿eh? Pero a pesar de eso, hay un conflicto. Se están pegando en la tribuna. Y pasa habitualmente. ¿Por qué pasa? Y es lo que pasa en esa comunidad, ¿no? O puede ser este otro modelo. A mí me gusta porque fui jugador de rugby y me encanta rugby. Es un pasillo que se hace al final del partido. El que gana le aplaude al que pierde y el que pierde le aplaude al que gana. Y hay un tercer tiempo en el que se juntan las dos aficiones, ¿no? Esto tiene consecuencias. O sea, ¿se puede actuar sobre los valores? Pues sí se puede. Miren, esto es el estadio de Aviva de Dublín, en un partido de seis naciones, en rugby, en el que jugaban Irlanda y Gales y no tienen ninguna dambrada. Y no solamente no tienen ninguna dambrada, sino que la cerveza, esa pinta que ven ahí, la tenía yo en el brazo, me la vendieron en el propio estadio. No había ningún problema. No hay ningún problema, de hecho. ¿Se puede construir una actitud como esta con 49.000 espectadores? Pues sí se puede. Si se transmiten valores y se construyen a través de los valores, se puede hacer. Nosotros tratamos de hacer esto en las ciudades. Se puede. Esta es otra fotografía en la que, bueno, cooperación valores, ¿no? Es un grupo de chavales y chavadas que están jugando a Rubi. Esta concretamente es una chica que ahora ha estado en las olimpiadas con la selección sub-18, perdón, con la selección española, con 19 años. Este es, como vemos, hay chavales gorditos, hay chavales más delgaditos, chaval con problemas mentales. Podemos construir una sociedad de desiguales, pero de una manera en la que podemos trabajar juntos para unos objetivos concretos. Y una actitud positiva. ¿Podemos tener una actitud positiva o podemos tener una actitud negativa? La actitud positiva nos permite construir. La actitud negativa no nos permite construir. Tenemos que buscar esto cuando intentamos actuar sobre la actitud. Este es un ejemplo gráfico de esto que estoy diciendo. Esto es una trainera. Es los vascos. Tenemos, bueno, no solamente los vascos, sino que lo que es la costa norte de España. Tenemos un reporte que se llama las traineras, en las que se reman conjuntamente o remamos conjuntamente para alcanzar un objetivo. Es más fácil remar conjuntamente y alcanzar un objetivo que ir cada uno con su marquito. Podemos ir mucho más lejos si vamos remando juntos. Construir esto es básico. Y además es un entorno que es complicado. Aquí ven un poco que el mar está, a pesar de lo que parece, bastante suave, ¿no? Pero el mar está aquí mucho más en Crespao. Fíjense como depende del día, pues depende del año, depende de la temporada, puede estar en condiciones mucho más difíciles, ¿no? Y también otra idea, fuerza, es que tenemos que utilizar los dos hemisféricos. La racionalidad y la emoción, diría yo. Son dos elementos fundamentales. Una ciudad es emoción también. Y hay que construirla desde la emoción. Si no, no estamos aceptando con el modelo, ¿no? Otra idea, fuerza, tiene que ver con la innovación y con los procesos de cambio, ¿no? A mí la persona que más me ayudó a entender el proceso de innovación fue Eudad Carbonell. Este es un investigador de Atapuerca. Atapuerca es un yacimiento prehistórico en España que ha permitido, por las condiciones ambientales, tener una especie de radiografía histórica de diferentes grupos humanos en la prehistoria. Excedente, es una fotografía, es un lugar extraordinario. Y él explica muy bien qué es lo que pasa con la innovación, ¿no? La innovación no es algo actual, es algo que ha existido siempre y una de las primeras innovaciones. Innovaciones fue el salto del ser humano a la sabana. Acabinó intentando buscar un entorno mucho más potente y, bueno, por ejemplo, cambió la alimentación intentando buscar una alimentación que le permitiese conseguir más energía en menos tiempo, ¿no? Otro elemento que es importante es que, por tanto, si la innovación ha existido siempre, hay un factor, sin embargo, que es extraordinario y que es que esa innovación no es importante estructuralmente hasta que no se socializa. Por ejemplo, el fuego tardó 300.000 años en estar en todos los grupos humanos. El arte, etcétera. Los procesos fueron procesos muy largos porque la socialización es un proceso muy complicado. Es un proceso en un entorno rural muy difícil de conseguir o es mucho más extraño que, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Por tanto, tenemos que buscar elementos que nos permitan ese proceso de socialización. ¿Qué nos pasa? Que, bueno, un ejemplo que lo decía es el fuego. El fuego ayudó, ayudó, dice, esa es un poco la opinión también de Udal Carbonell, a que se construyese el lenguaje porque estaban muchas personas alrededor del fuego y también permitía el intercambio de conocimiento entre las personas que estaban ahí. Por tanto, el proceso de innovación era un proceso que aumentaba sensiblemente, ¿no? La creación de las ciudades es el gran proceso de la civilización, con todos los efectos que los hay y con todas las cosas malas que las hay. Pero realmente, cuando se crean las ciudades es cuando se introduce un proceso de interacción, de construcción, de pensamiento colectivo que es el salto de la humanidad. Tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no? Los foros romanos, el labor agriego, diferentes también fórmulas de ciudades en Nido de América. Pero realmente había un componente de intercambio, de acción común en un espacio concreto. Bien, pero esto, haciendo un repaso un poco de ciertas de las cosas que hemos dicho, diríamos que el papel de la socialización para la introducción de la innovación en las ciudades es importante en general. La importancia de los espacios de relación, puede ser el fuego, puede ser la plaza pública, puede ser otros elementos. Cada sociedad tiene sus espacios de relación, de intercambio y, por tanto, potenciar esos espacios de relación es una clave importante en el desarrollo de las ciudades. La importancia de la asunción de riesgos, ¿no? Ese bajar del árbol para irse a la sabana. Y también otro elemento del que no hemos hablado, pero esa capacidad de adaptación a los cambios del lector. Las civilizaciones que han conseguido adaptarse bien a esto, han conseguido avanzar más que otras, ¿no? Y entramos en el pensamiento colaborativo. Antes hablaba del lector indirectamente un poco de esta cuestión, ¿no? Michael Micalco escribió un libro que se llama El secreto de los genios de la creatividad y hablaba de varias experiencias sobre dónde estaba la creatividad en la historia, ¿no? A través de las personas o colectivos que fueron muy interesantes en este ámbito, ¿no? Y una de ellas habló de dos ejemplos sobre el pensamiento colaborativo. Un ejemplo fue el de los filósofos griegos que dieron un salto enorme en la humanidad. Todavía ese salto enorme del conocimiento lo tenemos vivo. Y también habló del pensamiento colaborativo entre Einstein, Heisenberg, Paul y Bohr, que pasaron años vendiéndose, conversando entre sí, polemizando, buscando entornos más de ocio que de negocio, por decirlo de alguna manera, tomando un café, comiendo, personajes emocionalmente muy potentes y lograron un salto enorme. Él habla también de algunos otros casos que se guardaron su conocimiento y que no construyeron nada relevante. Cuando estamos hablando de innovación abierta, esto es innovación abierta. Y cuando se ha conseguido, cuando se ha conseguido, el salto es enorme. La física, el salto de la física del siglo XX fue enorme gracias a estos procesos abiertos de colaboración en lo que ahora llamamos innovación abierta. Nosotros tenemos nuestro propio proceso en nuestra ciudad, que fue el movimiento de los cocineros vascos en los años 70, que eran competidores, pero que supieron trabajar juntos con la aportación de ideas de la cocina francesa, pero no copiando. La cocina francesa ha sido construyendo una nueva cocina vasca innovadora que hace que en estos momentos tengamos el mayor número de estrellas Michelin por habitante del mundo. Tenemos tres restaurantes, tres estrellas Michelin. No surge de la nada, surge de un tejido que había, una cultura gastronómica, pero también de una forma de trabajo, de innovación a través de compartir conocimiento, que es muy difícil, muy difícil, pero que es muy eficaz y que permite avanzar mucho más rápidamente que en otros ámbitos. Bien, por tanto, la lección para mí de toda esta historia estaría en esa especie de cooperación inteligente, es decir, de cómo podemos trabajar juntos para poder de alguna manera avanzar más y más rápidamente en las cosas. No tanto Smart City, no tanto tecnología, no tanto infraestructura, sino más bien Smart Citizens. De alguna manera ciudadanía que es capaz, de alguna manera, de construir cosas, ¿no? A partir de su propia actitud. Bueno, hay una serie de aspectos que a partir de estas cuestiones que hemos hablado, hablaríamos de liderazgos emocionales, de cooperación, de discusión abierta, de polemizar, de soñar, curiosidad, inquietud. Tenemos un científico, nosotros, premio Príncipe de Asturias, en Donostia de San Sebastián, que cuando hablamos de qué valores consideraban que eran importantes, introducían la curiosidad. La curiosidad es un elemento muy importante. Yo desde entonces descubrí el concepto nuevamente como valor de la curiosidad. La inquietud, el conocimiento, no prejuzgar, que es un tema muy importante también. Nosotros, yo recuerdo una reunión con Singapur, que es una ciudad-estado en Asia, que está, bueno, pues, dentro de los indicadores en general de ciudades, pues, en una posición muy relevante, cuando vinieron ellos a reunirse con nosotros en Bilbao, nos decían, ustedes los europeos son un poco extraños, ¿no? Cuando alguien plantea una idea, en nuestro país, cuando alguien plantea una idea, si es buena, la aceptamos, la hacemos nuestra y tiramos para adelante, ¿no? Pero ustedes los europeos, cuando alguien plantea una idea, lo primero que dicen es, ¿quién ha planteado una idea? Y luego ya veremos. Estamos siempre con mecanismos de prejuzgar, prejuzgar, y esta es una manera muy importante de los procesos de discusión y la apertura a nuevas ideas, que parece fácil, pero que es complicado. Bien, también pensamos que detrás de todo esto está el capital social, como forma de trabajar en las ciudades para intentar construir los proyectos. Y yo, cuando he hecho una reflexión histórica sobre la ciudad, bueno, he visto con claridad que realmente detrás de los proyectos relevantes de la ciudad ha habido siempre un grupo de personas que han tomado formas distintas, ¿no? Luego explicaré alguna, ¿no? Pero realmente toda la construcción de proyectos se realiza a través de la cooperación, la construcción de asociaciones, de proyectos colectivos, es decir, de ese trabajo, ¿no?, en común de los grupos y de la ciudadanía. Es decir, el problema no es de aquel, el problema es mío también. Yo tengo que colaborar a solucionar esto, ¿no? Y bueno, hay reflexiones de Panland, y bueno, que pueden ustedes también, les recomiendo que lean sobre capital social porque creo que es importante, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues, es la combinación de normas y redes que generan la acción colectiva a través de las empresas, de las familias, de la sociedad civil del sector público. Bien, diríamos que sería un conjunto de valores compartidos y reglas no escritas que prescriben y modulan ciertas conductas sociales asociadas a valores comunitarios. Vivir en comunidad con la búsqueda del bien común, la tolerancia, la diversidad, la solidaridad, el compañerismo, responsabilidad social... La presencia de estos valores de manera generalizada facilita el desarrollo del capital social. Es decir, valores. Valores. Son valores. Son valores. Este es un ejemplo en nuestra sociedad que la verdad es que tampoco la hemos enseñado mucho. Hubo un proceso en diferentes momentos históricos en los que determinados padres, por ejemplo, de personas con discapacidad se unieron y crearon una empresa que ahora tiene un montón de trabajadores de discapacitados y que trabajan en diferentes poblaciones del territorio de la provincia de Ipúzcoa, en la que está San Sebastián, y que han creado un gran sector, un gran tercer sector, con empresas que dan trabajo a todas esas personas discapacitadas evitando la exclusión. Y es una iniciativa social, no es una iniciativa pública. Este es otro ejemplo, Gautena, que está en una asociación relacionada con personas con autismo y que también ha trabajado en la integración de todas estas personas que tienen autismo. Es otra expresión de esa agrupación, de ese capital social comunitario. Y esta es otra, Acheli, que también trabaja con personas de discapacidad intelectual. Es decir, son ejemplos que seguro que aquí también hay, pero que nos explican cómo podemos trabajar en la búsqueda de soluciones. Bien, pero, ¿y qué pasa en nuestra ciudad? Bueno, nosotros estamos aquí, en el País Vasco, como les decía, en España, y en Europa, pues estamos en una buena posición desde el punto de vista de lo que podría ser la economía. Tenemos un sector industrial importante, pero, bueno, es un proceso en el que hay que estar siempre, ¿no? Es una ciudad que tiene en su entorno metropolitano aproximadamente 700.000 habitantes, más o menos a media hora, tres cuartos de distancia, y tiene una pirámide demográfica que vemos aquí que, bueno, tiene dos consecuencias, ¿no? Una es el aumento de la población mayor, el envejecimiento de la población mayor, pero es un proceso que también se está dando aquí y en el resto de países del mundo. Nosotros pensamos que en Europa es donde se está dando exclusivamente este proceso, pero no es así. Sí, no tengo aquí el dato, pero sí que en agosto estuve trabajando sobre los datos de esperanza de vida de los países en América Latina también, y hay un dato enorme en la esperanza de vida en muchas de estas ciudades. Pero tenemos otro problema adicional, que es la pérdida de juventud. Y una ciudad, una sociedad con pérdida de juventud, es una sociedad con muchos problemas de renovación, de posición activa frente a la variedad, etc. Bueno, también tenemos un cierto equilibrio entre los barrios. Esta es la renta familiar media, y este es el barrio que más, es decir, la renta más alta de media, y este es el más bajo, es un 2,5. Es un ratio muy bajo comparativamente con cualquier ciudad. Pero, a pesar de eso, a nosotros nos sigue preocupando la desigualdad, y por tanto seguimos trabajando sobre ello. Estamos trabajando también en la inclusión sobre cómo, bueno, esta es la esperanza de vida de las mujeres y de los hombres en diferentes barrios, y el diferencial son 4 años, 4,8 años, dependiendo si es hombre o mujer. Bueno, es un tema que también nos preocupa, son formas de analizar nuestra sociedad para ver cómo podemos sacar a las personas de situaciones de exclusión, o situaciones, como en este caso, de inferioridad en la salud. Es una ciudad con una media de personas con estudios muy importante, es decir, que si lo troceamos por edades es más claro, pero tenemos, bueno, muchas personas con un nivel de formación importante. En la juventud, en la gente joven, entre 30 y 34 años, tenemos un 60% de personas con mucha cualificación, y por tanto tenemos que pensar cómo desarrollamos la ciudad para que haya empleo para los jóvenes, y para que haya actividad que pueda estar relacionada con esto, pero también nos preocupa el abandono escolar prematuro, en algunos barrios, que es bastante más alto que en otros, en algunos casos está ligado a la inmigración, en otros no, a determinados colectivos, nos preocupa mucho la exclusión. Bien, nosotros, la forma en la que hemos trabajado es a través de un plan estratégico urbano. Este plan estratégico urbano se elabora con agentes sociales, barriales, culturales, económicos, de todo tipo en la ciudad. Lo que se hace es, a través de un proceso de diagnóstico y después del planteamiento de objetivos y de proyectos, se construye una visión común de ciudad entre todos los colectivos, de forma que podamos hacer eso que llamamos ahora empoderamiento, es decir, que haya un proyecto que todos asuman y un proyecto en el que todos se integren y todos tiren para adelante. Bueno, me parece fácil, pero no lo es. Es la forma de construir ciudad. Bueno, o sea, el proceso participativo, que no les voy a explicar aquí, en nuestro caso, pues hay cuatro ejes fundamentales de lo que es nuestra estrategia. Pero lo que aprendimos muy pronto es que cuando intentamos planificar, no solamente en la ciudad, sino en general, nos pasa que hacemos el dibujo de arriba, pero el que pasa realmente es el de abajo. Es decir, que hay momentos, bache, hay momentos que de repente parece que, bueno, pasamos, pero hay momentos que hay tormenta, que no podemos pasar, que tenemos que aguantar, porque no terminamos con desazón, porque queremos llegar al objetivo lo antes posible. Hay que reconocer esta realidad y, por tanto, a la hora de trabajar en la ciudad, también hay que ser conscientes de que no siempre es posible actuar linealmente. Para nosotros, cuando hablamos de lo que es estrategia urbana, pensamos que no es un plan que funcione como una sinfonía, no es un plan que, bueno, cada uno tiene su papel exactamente planteado, hay que tocar como está en la partitura, todos tienen su papel en la construcción de la música, pensamos que es más jazz, que la ciudad tiene personas, agentes, colectivos, que funcionan de una manera más dinámica, sobre la base de una base musical, musical, pero cada uno actuando a su forma. Es importante que tengamos este esquema también de dinamismo en la ciudad. En nuestro caso, hemos tenido un proceso histórico, bueno, hemos tratado de dibujar aquí. Hemos hecho innovación urbana, ahora explicaremos algunas cosas. En 1813 la destrucción se destruyó, ustedes tuvieron una destrucción en 1906, creo, en 1813 hubo un asalto a la ciudad que estaba aburallada, y los soldados británicos y portugueses quemaron la ciudad, pero los supervivientes decidieron reconstruir la ciudad en su mismo sitio. Bueno, hay diferentes, en la historia hay diferentes momentos en los que ha habido una reinvención, que es la palabra clave del espacio. Y también hemos actuado innovando en lo que es la economía de la ciudad, intentando actuar sobre los sectores que nos parecía que podían estar ligados a la ciudad, pero que a su vez tenían futuro, por tanto, podíamos actuar sobre ellos, y también hemos actuado en la innovación cultural a través de diferentes formas, y veremos algunas ahora, nosotros también, también estamos actuando en la innovación social, es decir, cómo construimos una sociedad más inclusiva, un entorno urbano agradable para todos, con espacios públicos, con una economía que permita tener un futuro para todos, con una innovación cultural que permita una ciudadanía preparada y con un entorno cultural importante, renovado, una ciudadanía con valores inclusiva, por tanto, evitando la inequidad y las diferencias sociales, y estamos entrando en otra era, que tiene que ver, en parte, con lo que es lo que llamamos cero cargos índices, o lo que podríamos llamar la estrategia clima como tenemos nosotros 2050, es decir, cómo actuamos ante el cambio climático que básicamente va a afectar a muchos de las actividades que hacemos en las ciudades. Nuestra ciudad tiene un paisaje bonito, según dicen las personas que viven, es un paisaje, como ven, con dos, tres playas, con una bahía, bueno, muy bonita, tiene también algunos elementos estéticos novedosos, bueno, pues un palacio de congresos que viene ahí, el turismo ha sido una fuente básica de nuestra ciudad, desde 1843, en el que vino la reina de España, venía, había recomendado hacerse unos baños de mar, y, bueno, pues ella empezó a ir a San Sebastián, empezó a ir a la corte, había veranos en los que iban los ministros, bueno, se fue construyendo una ciudad turística turística en el siglo XIX, no en el siglo XX, y, bueno, forma parte del ADN de la ciudad. Pero también, ese modelo turístico trató de buscar una conexión con la ciudadanía, y esa conexión permitió un avance importante en el ámbito cultural a través de unas experiencias que han permitido desarrollarnos en este ámbito. Una de las, de los iconos de la ciudad, que es un festival de categoría A, es el festival internacional de cine, que está en la máxima categoría de los dos festivales, y que, bueno, pues es uno de los iconos de la ciudad. Otra forma de actuar es el festival de jazz, muy posterior, que es también muy conocido en España y en Europa, y que, bueno, pues se ha ido a su vez transformando, innovando, a través de procesos como, por ejemplo, la ocupación de la playa, con actuaciones en la playa en abierto, etcétera, etcétera. También la gastronomía, como antes señalaba, en ese proceso anterior, como decía, son procesos de innovación que se han ido dando de una manera históricamente casi deslavazada, ¿no? Pero esta, por ejemplo, es de 1863, la ciudad antigua, que es este espacio de aquí, que estaba amurallada, y en 1863-64 toman la decisión de tirar esa muralla y hacer una ciudad más grande que la ciudad que existía. Esos procesos de decisión de una ciudad, de voy a tirar esto y voy a hacer una ciudad más grande que la que existen. Son muy poderosos. Necesitas tener una ciudad bien amarrada para poder, de alguna manera, tomar decisiones de ese caliente. Pueden ser chiportazas, ¿no? Pero a su vez, también tuvieron actuaciones que eran actuaciones simbióticas con la naturaleza, ¿no? Se trató de buscar un punto de encuentro con la naturaleza. Este proceso, después, estos son algunos de los signos que hemos hablado, en 1939, ante los reyes dejaron de venir a San Sebastián, bueno, dejaron de venir de una manera más espectacular, por decirlo de alguna manera, sino que eran visitas más privadas. Bueno, el sector comercial se unió, empezó a pensar, oye, ¿qué hacemos? Y lo que hicieron fue crear festivales en diferentes etapas históricas para intentar, de alguna manera, darle la vuelta a esa crisis turística, ¿no? Estas, en 1939, es una, en 1953, se crea el festival de cine, en el 66, el festival de jazz, y luego ha habido otras, el festival de surf, el festival de cine y derechos humanos, el festival de cine submarino, en los años, en 1910, un ejemplo histórico de lo que decía antes de capital social, y, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con cosas que he oído aquí en la ciudad estos días, en 1893 se crea un club, el club catábrico, en el que se integran en el modelo de aquel momento, pues las personas que tenían inquietudes en la ciudad, que tenían probablemente capacidad económica, y se unen para intentar buscar un nuevo modelo de ciudad. Ese nuevo modelo de ciudad, ante una crisis de modelo anterior, que surge en 1912, 1910, 1912, en el que se crea una serie de instalaciones culturales en el Teatro Vinteria Fenia, un hotel, conjuntamente, entre la actuación privada y la pública. Pero el alcalde, que en aquel momento está, es un alcalde que viene de ese colectivo de personas que han estado reflexionando sobre qué tienen que hacer en la ciudad. Es decir, nuevamente vemos que hay un potencial en la sociedad, que es la sociedad a la que muchas veces produce ese cambio. Ese proceso de reinvención constante del espacio urbano tiene que ver con esto. Por ejemplo, es el antiguo Cursal, que está en el mismo sitio que el edificio de la izquierda, que se derribó porque no estaba en condiciones, y se creó un nuevo, un palacio de congresos y un palacio de festivales que, bueno, no existía y que intentó mimetizar con las rocas que protegen la costa ahí. Es decir, se reinventa el espacio pero el modelo evoluciona. Hay un modelo de innovación manteniendo esa identidad de la ciudad, que es lo importante. Es decir, cómo evolucionamos manteniendo ese modelo de identidad. Este es un edificio que es un náutico, es un edificio de la década de los 20, de 1923 o 1924, que impacta, desde aquí no se ve muy claramente, pero que impacta en aquel momento en todo el entorno de edificios románticos que, bueno, el edificio rompe un poco con esa estética existente. Este es otro ejemplo, ¿no? Es un aquarium que se creó hace 104 años, que fue una idea muy buena pero que a su vez necesitaba un proceso de reinvención, de renovación, pero reinvención también de modelo que se produjo hace 6, 7 años y que ha permitido, bueno, tener una nueva instalación de una idea que fue buena. Este es un museo al aire libre, hay también un caserío con instalación de un escultor famoso allí que se llama Chillida y que construyó un entorno natural fantástico también actuando sobre, renovando de alguna manera la forma de actuar en la ciudad. También se puede actuar sobre la ciudad como hemos hecho en temas que tienen que ver con la reinvención a través del arte. Esta es un ejemplo, esto es una escultura de Oteiza, otra escultura vasco, pero otro ejemplo es esta, que es de Néstor Bastarechea, que es una paloma de la paz. Como sabéis, nosotros hemos tenido un proceso de muchos años de violencia y esos años de violencia terminaron afortunadamente hace cinco años y estamos en un proceso de puesta en valor de todos esos procesos de violencia de la paz frente a esos procesos de violencia en la cultura como diálogo. Otro elemento es este, que es el Peña del Viento, que está en la costa, que es también de Chillida, que es espectacular porque, bueno, lo veremos luego en otra instantánea, está colocada la costa es el Peña del Viento, del Viento que roza contra la Bahía. Son formas de actuar sobre el espacio urbano renovándolo continuamente. Pero esa renovación del espacio urbano no se produce solamente transformando físicamente ese entorno, sino incorporando un nuevo modelo, por ejemplo, de movilidad. La movilidad va a ser un elemento clave en la estrategia de cambio climático, contra el cambio climático, pero nosotros hemos ido introduciendo factores en la movilidad como son la creación de carriles bici, la creación de múltiples ascensores y escaleras mecánicas, es un ejemplo a la derecha de un ascensor que permite la conexión con barrios, sabemos las dificultades que tienen ustedes aquí también, pues ahí tenemos problemáticas similares, pero hemos ido construyendo un sistema una vez de ascensores. También actuando sobre el centro peatonalizado, ha habido múltiples acciones de peatonalización que son procesos muy complicados al inicio porque los comercios se oponen, pero que finalmente bueno, terminan de alguna manera asociándose a la idea una vez que ven que efectivamente la peatonalización hace ciudad, hace ciudad agradable, y que a ellos mismos también les beneficia. Este es un ejemplo de una calle antes y después de las acciones. Estos son otros ejemplos de acciones en calles convertidas en calles peatonales o casi semi-peatonales que permiten de alguna manera transformar las ciudades. Son procesos que se pueden hacer que la única cuestión está en decir este es nuestro modelo y vamos a empezar a actuar. Porque hay actuaciones incluso que no son muy costosas, simplemente la colocación de elementos móviles, por ejemplo, vegetales que se pueden colocar para hacer la peatonal, para evitar el tráfico sin necesidad ni siquiera de actuar sobre el pavimento. Es decir, se puede actuar sobre eso. Hay algunas experiencias también de actuaciones temporadas. Es más, tener claro el modelo. Este es un ejemplo de las, un ejemplo no, un mapa de las zonas peatonalizadas en la ciudad. Esta es la red de camiones que hemos ido construyendo. Algunos han sido muy conflictivos, pero bueno, aquí ven uno de ellos que es el que va por toda la bahía y que fue especialmente conflictivo. Bueno, hemos ido consiguiendo aumentar los usos de la bicicleta, también, como digo, a través de ese esfuerzo de extensión de la red ciclista y este es un ejemplo de la bahía del proceso anterior y posterior a esto. Es decir, se puede hacer, se puede, no es costoso, hay que cambiar el modelo de movilidad. Este es otro más complicado, era el antiguo túnel de un ferrocarril que se transformó que conecta a dos barrios y es un túnel para pasarlo en bicicleta. Este es otra zona, un bulevar que tenía un tráfico continuo ahí, se ha convertido en un espacio lateral también muy importante y como vemos con personas que están disfrutando de ese elemento. esta es otra visión de ese pero también estamos actuando sobre la movilidad pública tratando de buscar una alternativa al vehículo privado. Como decía, la estrategia Clima 2050 que estamos trabajando está estudiando otros modelos, Noruega, Holanda, se están planteando la prohibición de coches, vehículos diésel que consuman diésel o gasolina. Ciudades grandes como París, Madrid o Barcelona están pensando en prohibir los coches de vehículos diésel en el centro de las ciudades y esto es un escenario en el primer caso de 2025 que es Paso Mañana. Es decir, va a haber un proceso muy rápido en las ciudades de incorporación de nuevos modelos de movilidad transformándola en movilidad eléctrica. Este es un ejemplo de la estación de autobuses. Otra forma de actuar sobre la ciudad es intentando transformar un mercado antiguo en un mercado del siglo XXI pero a su vez actuando sobre el entorno, peatonalizando el entorno y buscando una actividad comercial singular existente en ese entorno que se revitaliza a través de acciones puntuales en ese entorno. Este es otro ejemplo que es un teatro del Teatro Vitorio Eugenia que tiene 100 años y que también se ha transformado pero manteniendo mucho más su forma y su diseño anterior. Este es otro que es un antiguo convento que era el Museo de San Telmo que se ha creado un edificio que mimetiza casi con la montaña y que es también otro ejemplo de reinvención de procesos. Pero también hemos reinventado en el modelo económico y del conocimiento de la ciudad. Tenemos cuatro universidades estos cuatro centros universitarios están trabajando proyectos con perfil internacional que es uno de los objetivos que teníamos. Un ejemplo es este que es el FAS Community Center que es la universidad de ciencias gastronómicas que parte de ese éxito que teníamos de chefs lo que hacemos es transformar ese modelo que tenían los chefs para llegar a ese nivel en un modelo de creación de una universidad que tiene un perfil de alumnos extranjeros muy importante este es el edificio que son platos apilados es un edificio singular pero lo más importante no está afuera está adentro está en el conocimiento que se ha planteado a través de ahí. Estas son acciones que forman parte de la universidad pública esta es otra actuación muy singular también el edificio que viene a la derecha era el palacio de vacaciones del dictador Francisco Franco se ha convertido en una casa de la paz y un instituto para los derechos humanos está muy bien la transformación esta parte que viene aquí debajo es una casa de cultura para para el barrio y se ha construido un césped encima una prolongación del edificio tenemos una red de casas de cultura de proximidad en cada barrio prácticamente hay uno por cada catorce quince mil habitantes y de forma que podamos llevar la cultura también a los barrios y de forma que el acceso a la cultura no sea cosa de cuatro privilegiados pero también tratamos de actuar intentando avanzar en nuevas formas de la cultura y este es un proyecto que bueno ya es una realidad es un centro internacional de cultura contemporánea especializado en el ámbito de lo audiovisual que bueno ya se ha remodelado y que con motivo de la capital cultural europea este año somos capital cultural europea la cultura se ha elaborado recientemente estamos hablando cómo podemos avanzar impulsando la economía creativa este es otro ejemplo es una universidad de la música que está en el nuevo edificio que hemos realizado y que nos va a permitir también profundizar en una estrategia de economía creativa muy ligada a ese perfil cultural de la ciudad este es otro ejemplo un podo de innovación audiovisual que éramos hace seis o siete años a partir de esa estrategia audiovisual que habíamos planteado que era es una forma de intentar impulsar empresas en el ámbito del sector audiovisual pero también en el año 2003 nos planteamos que teníamos que modificar podíamos observar que esta sí que es una acción proactiva podíamos modificar la tipología de economía que teníamos en la ciudad y podíamos profundizar en un nuevo sector nuevos sectores más ligados a la ciencia y a la innovación y como era aquí la evolución tomada la decisión la evolución con la confluencia de diferentes instituciones nos llevó a estar aquí es decir hemos pasado prácticamente a ese 3% que es el objetivo era el objetivo de Europa para 2020 que no lo va a poder conseguir por tanto se puede adoptando una actitud proactiva llevar la ciudad hacia donde tú quieres siempre en colaboración con otras instituciones colaboración público-pública o público-privada y eso nos ha permitido crear una serie de centros que no han sido iniciativa pública solo hay iniciativa privada o iniciativa social que nos ha permitido crear en ámbitos como las nanociencias las biociencias centros tecnológicos importantes por ejemplo Tecnalia es el mayor centro tecnológico de España o INCA4 que es una agrupación también de centros tecnológicos es decir la apuesta por ir hacia un determinado sentido tiene se puede se puede plantear y hemos hecho acciones para poder bueno en esos ámbitos para poder desarrollar esos proyectos hace falta captar talento fuera también y lo que hemos tratado es de buscar una adaptación de la ciudad de Sertán en Javos un edificio para intentar buscar una mayor apropiación de mayor conexión entre los investigadores y entre los investigadores y la ciudad otros ámbitos de trabajo han sido por ejemplo los microclusters que se han ido creando especializados en el ámbito del sur por ejemplo como podemos desarrollar ahí pero siempre en una ciudad inclusiva como podemos hacer todo esto pero a su vez esta ciudad tiene que ser una ciudad que sea para todos y todas y bueno estamos trabajando la cohesión social intentando llevar acciones de prevención en el ámbito de la exclusión y bueno y también a través de herramientas como esta que es bueno un elemento central para que la vida en los barrios tenga una fuerte capacidad de poder generar proyectos y de poder buscar soluciones requiere que las personas se agrupen que haya puntos de encuentro ¿no? lo veíamos antes al principio y eso se puede conseguir también intentando que haya centralidades en esos barrios tanto públicas como privadas pero para eso tiene que haber iniciativas públicas de aproximación de servicios públicos ahí ¿no? bueno esta es la estrategia de clima que estamos trabajando en estos momentos y que estamos intentando desarrollar para los próximos años de modificación de la ciudad también a través de las energías renovables bueno y en estos momentos este año 2016 somos como decía capital cultural europea de la cultura y también hemos sido designados como ciudad del año ciudad europea del año por la academia de urbanismo del Reino Unido por nuestro modelo de respuesta urbana a todas estas problemáticas pero básicamente eso es esto son las personas no son los edificios los edificios nos permiten buscar representaciones de esas personas este es un encuentro que estaba relacionado con la capital cultural europea termino con otro ejemplo distinto pero que estando aquí se me ocurría que podía ser también interesante de otro modelo que no es el nuestro es el modelo de la ciudad de Bilbao la ciudad de Bilbao hizo un museo un museo que es muy famoso y que bueno ha provocado un cambio en la ciudad una transformación en la ciudad en la ciudad con una fuerte crisis económica y urbana derivada del cierre de presas que estaban dentro del espacio urbano a través de una acción detonante la acción detonante fue este museo que sin embargo ha sido se ha tratado de copiar por muchas ciudades con escaso éxito porque el detonante lo que hace es explosionar lo que hay alrededor es un detonante y para eso en este caso lo que consiguió fue que la propia sociedad bilbaína pudiese recuperar la autoestima para transformar su ciudad y fue una especie de icono para que la propia ciudad le diese la vuelta a esa situación en este caso fue un museo pero en otros casos no tiene por qué ser un museo cada ciudad tiene que buscar su forma de transformar o de transformarse lo quería traer aquí porque bueno pues me he acordado de Bilbao que ya digo que no es nuestro ejemplo nuestro ejemplo Silvia ha estado pensando en esa especie de innovación constante como hemos visto en diferentes ámbitos que es el modelo sostenible desde el punto de vista de las ciudades no es no haces un pico y bajas y pico no 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 estás tratando de mantenerte ahí en esa actualización del modelo de ciudad y termino con esta diapositiva que es ese peña del viento pero con el mar mucho más animado que suele ser mucho más normal en nuestro caso tenemos una fuerza de las olas muy grande y una frase que la tenía la incorporé en el primer plan estratégico en el año 2012-13 de Jordi Moria que me gusta mucho y que creo que es que da con muchas claves la ciudad del mañana se construye reinventando la ciudad del pasado y diseñando ciudad en las fronteras de la ciudad actual este es el camino por lo menos en nuestro caso lo que pensamos es que es la forma en la que deberíamos de trabajar juntos para conseguir esto gracias vamos a abrir unas preguntas públicas para que pas supongo que muchos de acá tienen proyectos que tienen proyectos de sustentabilidad vemos a Valparaíso Sustentable y otros otras personas que sabemos que están trabajando en esas líneas así que este es un buen espacio para preguntar ¿hay preguntas en la sala? gracias hola mi nombre es Rodrigo González vengo de una empresa privada que se llama Cubo de Vegas y nosotros desarrollamos productos que tienen que ver con la fotoluminicencia con fotoluminicencia son productos fotolumínicos que se cargan con los rayos UV y generan iluminación en el camino a nosotros se nos va presentando una cosa que persiste por lo menos en nuestra sociedad acá en Chile que al chileno le pesa la desconfianza es muy desconfiado usamos el término que nos gusta comprar el chancho pelado con con el resultado asegurado nosotros estamos diseñando estamos comercializando e innovando con algunos productos y en este momento estamos desarrollando un tachón fotolumínico vial para segregar las pistas del vehículo particular del transporte público y la ventaja que tiene que en ausencia de luz esto va a iluminar siempre por si solo por muchas horas solamente absorbiendo los rayos UV y no requiere ninguna batería ni nada hemos probado con otros productos a través de los municipios de la empresa privada y ocurre lo mismo muéstrame donde tienes instalado esto y te lo compro que resulta que esto es nuevo a nivel mundial ¿le pasó eso a usted en el proceso de ir modificando la ciudad? bueno hay dos cuestiones que voy a responder un poco con esto una que no puedo poner ahí hubo un estudio sobre capital social una encuesta es un estudio además que está disponible en internet en 13 países del mundo en los que se trataban de conseguir indicadores relacionados con capital social entonces la pregunta era intentar conseguir las sociedades que nivel de confianza en general tenían puede ser un nivel de confianza en las instituciones o puede ser el factor de confianza en general es decir de alguna manera piensas que la persona que está al lado está pensando solo en sus propios intereses y nunca en los demás etcétera para intentar buscar ese nivel de confianza cuando leí aquel cuadro de la respuesta de los 13 países a esta respuesta vi por ejemplo que Dinamarca tenía el mejor resultado o sea en general en su sociedad había una confianza general en los demás y el país que menos confianza tenía era Chile y me sorprendió al lado estaba México estaba Turquía Israel me sorprendió el caso de Chile y porque desde mi visión no se correspondía y luego hablando con algunas personas que habían vivido aquí y tal decían pues sí efectivamente es así es una barrera es una barrera claramente es una barrera las formas culturales que tenemos a veces bueno que tiene sentido seguramente histórico o sea no es cosa de es un resultado social probablemente de muchas de muchas cuestiones ¿no? pero esa es la realidad no lo he puesto a la positiva porque no no quería de alguna manera generar un debate sobre eso con respecto a lo segundo siempre siempre es problemático siempre siempre y mucho más si es alguien de casa siempre o sea nosotros es muy difícil o sea este es un proceso que lo cuentas en media hora y parece que no, no aquí ha habido muchos conflictos para hacer ese edificio para hacer congresos y te cuento para intentar buscar un caduco y vici y te cuento para introducir innovación ahora hemos tenido un autobús eléctrico puro con batería en la empresa de transporte municipal ha aceptado tener un autobús de una fábrica que tenemos allí mismo en el territorio y lo hemos tenido durante dos años es un autobús que ha funcionado muy bien salido modificando precisamente a través de esa aportación dentro de la ciudad de esa experimentación y se genera un producto que además bueno no va a poder venderse en otros lugares nosotros ya lo hemos comprado hemos entrado en un proceso de sustitución claro pero son procesos difíciles son difíciles no son fáciles no son fáciles y hace falta dentro de la organización gente que tenga esa especie de mente abierta y que acepte que la ciudad tiene que ser laboratorio también a veces de iniciativas de innovaciones que no están en el mercado todavía de hecho en España por todas estas circunstancias se creó una figura que se llama la compra pública innovadora que permite intentar yo no puedo hacer un pliego de un concurso público con unas condiciones concretas porque es que no existe ese problema no existe ese desarrollo o esa solución tecnológica o informática entonces tengo que construirlo con alguien y entonces lo que te permite es hacer un acuerdo con una empresa y construirlo conjuntamente con fondos públicos y privados pero esa es la por tanto ahí hay mucho mucho terreno que hacer y el problema es el mismo es el mismo o sea esa desconfiarla hay que salvarla pero siempre es dificultoso siempre es dificultoso gracias interesante tu presentación que va tengo una consulta que hacerte respecto a como tu ciudad y como el gobierno como las autoridades tratan de alguna manera de internalizar todo este esta innovación urbana y que de alguna manera genere capital para ellos ¿por qué te pregunto esto? un capital político porque acá tenemos dos ciudades en Chile Santiago y Providencia Santiago en el último tiempo ha estado haciendo mucha innovación urbana yo he ganado últimos premios en temas de urbanismo sin embargo en las recientes elecciones perdieron Santiago y Providencia y parte de eso se le ha comentado que quizás mucha de la ciudadanía encontró la innovación urbana como un ataque a lo que siempre se venía haciendo y quien no vio bien el hecho de por ejemplo cerrar espacio para los autos sacar los autos de la ciudad para mucha gente fue como me estás atentando entonces más adelante yo te cobro eso entonces ustedes como ciudad y de alguna manera los políticos ¿cómo han ido capitalizando esto y de tal manera que la sociedad a la hora de las elecciones por decirlo así valore eso? ¿cómo se ha hecho? gracias bueno como decía antes no es un proceso fácil y es un proceso conflictivo siempre tiene que haber un liderazgo claro hay que hacer esto pero nosotros que estamos ahora preparando la estrategia de 2050 de cambio climático el cambio de modelo va a ser evidente o sea no hay más remedio no hay más remedio entonces eso supone un cambio sustancial en la movilidad el elemento central para poder articular políticas que nos permitan pegar ese cambio es la comunicación de la ciudadanía es decir ¿cómo hacemos o cómo transmitimos esa problemática que nosotros ya la vemos claramente la hemos hecho nuestra ¿cómo conseguimos que la ciudadanía la haga suya? porque no es un problema de imponer es decir los cambios pues muchas veces hay que empujarlos pero tiene que haber una solución por parte de la ciudadanía es decir yo esto tengo que hacerlo porque es que hay que hacerlo habrá una parte que no dará en ningún caso o que no querrá hacerlo pero en general la ciudadanía en general hay que hacer una pedagogía muy importante en esto nosotros por ejemplo tenemos procesos de residuos urbanos el objetivo de conseguir un 80% de residuos urbanos reciclables está en estos momentos son unos objetivos que la Unión Europea tiene claramente de tratar que haya una transformación del modelo de la utilización de los residuos sobre la base de la reutilización el reciclaje y dejar solamente la fracción del resto de lo que no se puede hacer esto supone ya nos ha supuesto a nosotros el tener que hacer que los residuos se tengan que diferenciar desde las casas en diferentes cubos el orgánico la lata el plástico de forma que esto es absolutamente incómodo es muy incómodo y además en algunos casos tienes que sacarlo en días concretos etc. todo este proceso genera un conflicto con la ciudadanía si no ha habido una pedagogía previa sobre la necesidad de tener que actuar en eso en el caso del cierre de los centros de las ciudades va a haber conflicto seguro seguro pero no hay más remedio Madrid ha estado a punto de tener que cerrar el tráfico estos días porque el nivel de contaminación era tal que no hay más remedio o paramos o no por tanto hay un proceso claro de cambio en ese modelo que tiene que dar además el alternativo al modelo actual privado de forma eficaz no se puede cerrar el tráfico si no has conseguido tener alternativas de transporte público eficaces y esa es también otra cuestión otra labor importante desde el punto de vista de la pero en el fondo no es un proceso fácil en absoluto y yo recuerdo en Estrasburgo por ejemplo que hicieron una transformación del tranvía o sea para crear un tranvía nuevo y acabó con la caldía de la persona que lo había puesto en marcha pero sin embargo ahora nadie discutiría eso bueno eso ha pasado muchas veces en la historia y eso son los liderazgos fuertes políticos que tienen que asumir eso y esa es la otra cuestión es decir a veces nosotros hemos tenido periodos del tiempo en el que muchas personas me decían va o sea lo que hay que hacer es una tecnocracia y esto funcione a pesar de los políticos no los políticos tienen que estar integrados en los objetivos de la ciudadanía y si no lo están la ciudadanía es la que tiene que movilizarse para conseguirlo no hay más o sea podemos hablar mucho de muchas cosas pero ese es el camino si es que no hay esta va a ser la última pregunta yo le vamos a ¿tiene una pregunta Félix? y una observación y después la última pregunta ya y cerramos la parte de preguntas públicas lo que hemos estado compartiendo estos días pues has caminado por la ciudad y desde tu visión sería un poco cuál es digamos cuál sería tu impresión como ya sé que es un poco arriesgado esto que te estoy solicitando pero rápidamente acostumbramos a pensar piensas e incluso compartís alguna idea concreta que nos compartas tus pensamientos caminando por la ciudad que seguro que se te ha ido iluminando ideas y eso eso va a ayudar a esa tormenta aporta tus botas de agua si bueno yo creo que como dices Félix es muy atrevido yo voy a contar la anécdota de una a un expresidente no sé de qué país en Latinoamérica he contado una anécdota sobre una aldea rural a la que ellos los funcionarios públicos fueron para intentar que hacer un proceso de modernización entonces utilizaron la población para hacer una prueba piloto de lo que les costaría modernizar el país a partir de esa experiencia cuando fueron los funcionarios nos dieron a los líderes locales y les dijeron bueno pedidnos lo que queráis porque bueno vamos a intentar poner en marcha un proceso de este tipo y tal bueno se apuntan los líderes locales vuelven a estar con los funcionarios y les dicen bueno nosotros lo que necesitamos son instrumentos para la banda de la música hombre vieron ustedes esto es muy serio les falta salenito agua corriente asfaltado vamos vamos a hacer algo de transformación real venga venga vuelvan a apuntarse y se volvieron a apuntar y volvieron con lo mismo ¿no? con los instrumentos para la banda de la música y cuando les preguntaron oye ¿por qué nos pedís esto si os falta todo eso? los líderes locales con mucha inteligencia les dijeron mire nosotros los domingos nos juntamos en la iglesia vamos a misa y cuando termina la misa cuando teníamos instrumentos teníamos una banda de música que tocaba y mientras la banda de música tocaba nosotros decidíamos qué cosas que teníamos que hacer explica muy bien cómo cada ciudad tiene su forma de trabajar y tiene que buscar ese espacio de relación y eso es mucho más importante porque de ahí es donde sale ese desarrollo en este caso bueno voy a ser más atrevido feliz aunque no debería hacerlo porque no conozco la ciudad lo suficiente pero lo que sí resalta cuando uno viene es que la ciudad está de espaldas al mar como que seguramente vosotros sabéis muchísimo de lo que yo y eso ha pasado en muchos sitios también de espaldas al río cuando ha habido río pero los grandes procesos de transformación se han hecho a partir precisamente de recuperación de esa lámina de agua es decir de ese espacio frente al mar que es un espacio que en muchas ciudades la nuestra es un ejemplo pues lo que se ha hecho es intentar ir revitalizando ese entorno que tiene que da al mar yo ya he oído que da un proyecto que eso va a hacer imposible prácticamente esa situación pero yo creo que yo sí que veo que desde el punto de vista de la ciudad eso permitiría de alguna manera regenerar un espacio que yo creo que es muy interesante que es la zona llana y yo creo que probablemente un buen proyecto detonante podría estar en ese proceso de alguna manera de intentar generar un espacio público agradable generar un entorno que permita la implantación también de nuevas actividades de vivienda también y de actividades porque la ciudad en el modelo que bueno por lo menos se considera bueno en las obsesiones en los últimos años su modelo con actividades pero también un modelo con vivienda es verdad que hay un fenómeno también el fenómeno de los sabros que es bueno es que es interesante es conflictivo también con ese proceso de identificación pero que genera un dinamismo también muy interesante a mí me ha me ha resultado bueno lo que hemos visto cosas que he visto ahí bueno es que hay efectivamente una actividad que surge muchas veces en las partes más sospechadas pero yo creo que son compatibles yo desde luego si lo que a mí me 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 chocaba era esa especie de aislamiento del mar es una especie de no no si es el frente de mares es un lujo es un lujo y esa transformación parece que puede permitir no sé por qué no se ha hecho o no sé si lo han pensado y han decidido que no pero yo desde luego sí que creo que probablemente pues tendría tendría que haber un proceso que permitiera que eso fuese si la ciudadanía si la ciudad dice oye pues esto porque queremos pues tratar de activar la fuerza a través de decir no esto es lo que queremos a pesar de que alguien diga que tiene que ser de otra manera si es la ciudad la que lo decide y eso es muy poderoso mucho más poderoso de lo que parece pero para eso hay que organizarse y hay que organizarse si no ah vamos a hacer la pregunta bueno bueno adiós adiós adiós